que un hecho de youtube un vídeo de wonder bots vale este juego donde yo aparezco bueno tenemos un juego aquí que tenemos este menú vaya tenemos campañas tenemos multijugador descubrir que tenemos más cositas como pueden ver y eso hay mucha gente jugando este juego la verdad este juego está parada para apple arcade por alguien que tenga la pelarca después para este juego literalmente lo puedo jugar online y offline no necesariamente siempre tienes que estar conectado a internet vale está muy muy bueno este juego la verdad yo lo estaba jugando y me grabó un vídeo en estos días lo subo pero justo en estos días me hablaron los creadores o un alguien que trabaja en esa empresa vaya y que sabía que lo está jugando no sé cómo pero mismo que si lo podía mostrar público yo le vale no pasa nada así que no me están pagando no es una promoción yo le iba a subir igual si lo quieres probar ya quisiera yo que me pagaran vayan si lo quieres probar pues ahí lo tienes aquí tenemos la parte del personaje son las caras estas que una vez cambian pues el personaje a mí me gusta este había desbloqueado una de un gatito pero no sé por qué no la tengo la verdad mira este una rana yo tenía un gatito pero no la tengo no sé qué pasó y tenemos aquí algunos trajes también como puedes ver así el que más me gusta es este los tres que más me gusta son éste este y éste son los tres que más me gusta pero no que esto acá tenemos los pantalones y más éste lo acaba de bloquear ahorita así que eso y podemos jugar como pueden ver campañas multijugador con otras personas mundo matando jefes y tal aquí esta es tu base la puedes editar como te dé la gana que yo la puse así de principio cuando recientas jugando está guay a mí lo que más me gusta en la campaña jugué multijugador y no 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 tengo que jugar más porque jugué solamente una partida y no me convenció me gustaría más que fuera por oleadas y así pero bueno a mí me gusta más este como pueden ver tenemos varios mundos en este momento tenemos cuatro mundos y cada mundo tiene niveles pero este primero tiene cuatro éste tiene 12 éste tiene 10 y éste tiene 7 y próximamente me enteran otro es más difícil para mí ha sido éste que es de hielo porque es complicado sigamos a jugarlo mucho no tengo mucho más que mostrar lo puedes descargar y probarlo a suscripción no cuesta nada y tener acceso a 150 juegos que están bien chulos la verdad está chulo la verdad está chulo es un juego de puzzle y cositas así y está bueno la verdad vale ahora que tengo que hacer por cierto y disculpe señora le piso la cabeza lo siento señora lo siento mucho la verdad pero ahora que tengo que hacer por cierto tengo que volverme a ver ahí está el señor cabra vamos a hablar con el señor cabra ve justo a tiempo que no hemos quedado sin nuestro recurso más preciado para la construcción apagado y la gente está congelándose pues amigos compré de calefacción te lo ruega ayudamos a conseguir madera de bronce pero bueno ok madera de bronce me habían abierto esta puerta porque esto estaba cerrado vamos a esto un nivel de voz que mira mira decime que no se ve chulo pero bueno amigos estos tipos se sacaron la apoyo y dijeron aquí mandamos nosotros está increíble a mí me gusta yo cuando lo dije está bien hecho la verdad las cosas como son está bien hecho está muy bien hecho toma tengo cuatro corazones ahora tengo cuatro corazones ahora por el centro si daña está estas cositas te pueden dar corazón de los corazones por cierto allá arriba hay una puerta mira lo puedes acercar lo puedes alejar puedes girar la cámara para cuando esté haciendo los puzzles y esas cosas para tener más mejor posicionamiento la verdad aquí 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 esto esto que está aquí es como cuando te haces un tp por si muero aparezco no más ahí que voy a entrar por aquí porque hay dos puertas a ver dónde es ok tengo que matar a este hay una arquera pero bueno eso es trampa pero bueno eso es trampa amigo ahora me está en mi turno como tu casa las monedas y que no sirven para nada deberían ponerle algo para que te compres con todas las monedas que has consiguiendo los niveles sabes traje oa cualquier cosa o tú podías cambiar el pelo también no necesariamente tienes que cambiar la cara y eso podrían arriesgar el cosita como para que el personaje tú lo pongas a tu manera cambiar el pelo el color y todas esas cosas la verdad estaría muy bien también ves que me haga que era pegar aquí no hay dos arquera y eso porque solamente puedes cambiar en la cara y la ropa y sería bueno que le pudieras cambiar puedo pasar por aquí no puedo pasar por ahí y eso fue un poco tramposo por si hay una puerta y brother me va a matar tramposa toma 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 estaba viendo cosas ahí y como mató esta tibas por ahí pero así sin vida como voy está complicada la cosa bueno que después cuando le hace focus como que no le das tiempo a que a que te disparan y eso es también mira tres corazones porque sabían que me van a dar que tenemos la madera que son tres por cierto no son dos bueno no es una por tengo una necesito dos más ahora salimos y nos metemos por aquí si no estoy mal por qué qué yo me no me acuerdo en cuál me metí para meterme en esta verdad creo que en esa me metí vale si aquí si te cae estás muerto esto es muerto instantáneo porque como como una este de la vernos por cierto este juego lo puede jugar con con mando y teclado creo que también no estoy seguro pero con mando así fui pensé que no me daba pensé más la verdad este tipo ese se cayó el que va a matar el del arco primero pero bueno ahí vaya te has caído oa mira como como respira lo viste respira y bota el frío de risa oye porque tengo ahora tengo cinco vida que está pasando yo me es un corazón que decía más allá en el otro nivel me es un corazón que decía más entonces cada corazón que hice más en momento a la vida o como como esto yo pensé que solamente era el mismo y sólo me curaba eso interesante que cosa que no sabía vale nos falta una que esta puerta que no hemos entrado la nieve está increíble porque la pisa mira no ves y deja la huella y como que te mueves más bueno te mueves literalmente más lento y amigos uno a la vez que tenemos más lento y bueno tiene sus su efecto vaya claro es nieve desaparece después todo pero hoy que no está mal la verdad mira a un escudo esto está si te dan un escudo ojo cuidado es por cierto tengo una espada pero esta espada creo que no es la espada red esa espada no es la de rey la espada de rey quita más no no lo puede empujar a este y esto porque no saltan saben qué vale este no lo puede empujar pero a los otros y muertos listo este ojo por ejemplo este que está aquí si no matas a todos no se abren la puerta así que si o si tienes que matarlos a todos tenemos esto acá tenemos más corazones a pues si el corazón que me pase me hace un campito o sea me dan más vida vaya no lo sabía vale ya tenemos las tres maderas y cuando completamos esto solamente nos volvemos al inicio aunque a veces siempre hay una puerta que te conduce al inicio como pero en este caso no en esta emisión parece que no o quizá yo no la vi pero siempre una puerta que te conduce directamente a mí sabes y aquí no está el corazón del héroe y bueno ya completaste la misión vaya y ya está así este nivel estuvo fácil el otro que hice estaba súper súper complicado porque te deslizaba todo el rato mira el traje no mueves pero como puedes ver ya me faltan tres misiones más y termino este juego literalmente lo termino y ya está por eso aquí está el traje tenemos el traje de gnomos que nos acaban de dar y aquí está para el tiempo helado pero bueno sí que por ahora yo usted decía así no olvides cargar el juego está en la placa de si le gusta olvidar el like suscribirse si no están suscritos comentar a ver qué les pareció es tan lo puedes probar si no te gusta pues ya es otra cosa pero está increíble sigue no siendo más yo me despido un saludo a todos hasta la próxima chao